A todo colapsado, nos daban billete hasta el 25 y al final hemos decidido coger un billete nuevo y venir a Osaka. Vivo en Sendai, en la prefectura de Miyagi. Estaba allí cuando ocurrió todo, nos cuenta esta joven irlandesa. Todos los compañeros de mi empresa inmobiliaria decidimos hacer algo, dice este joven. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias.